Lo hacemos, pero nada, en serio. Sí, ellos dijeron que sí. Ah, vale, vale. Lo hacemos, sí o no? Sí. No, yo sé que no. Tres nada más. Tres contra todos. Cuatro. Cinco. Sí. Vamos allá. Bueno. Bueno, pues. No, yo sé que no. No, yo sé que no. No, yo sé que no. Cuando el toro y la muñeca van y descozó. Bien, el paso doble que hace alegre la tragedia. Viva nuestro Señor, la bravura sin medida, el valor que temblan esta vieja fiesta. Viven más amables, melodías de colores, calmo de esta piedad. Viven el recuerdo, cuando llegue el ruedo, la corrida terminó. Moro, plata, sombra y sol, en el río y el blanco. Tres conteras, tres capotes en el redonde. Y un mar y me rompe el viento, anunciando un tono negro que da miedo ver. Y un chico evitas de verdad, tres melodías sin paz. Y a cada año con lo que se lucha el picaón. Y la música que suena, cuando el toro y la mureta van a respostar. Viven el paso doble, ya se alegra en la cajeria, y malo español. La bravura sin medida, el valor que temblan esta vieja fiesta. Viven el paso doble, el odiante colores, calmo de esta piedad. Viven el recuerdo, cuando llegue el ruedo, la corrida terminó. Viven el paso doble, el odiante colores, calmo de esta piedad. Viven el paso doble, el odiante colores, calmo de esta piedad. Viven el paso doble, cuando llegue el ruedo, la corrida terminó. Y alé. 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 Y alé.